De esta manera lo manifestó el presidente del Tricelo Universitario, Daniel González, quien indicó hasta el cierre de nuestra edición de Polar TV Noticias, que con una baja de alrededor de mil alumnos votantes, se está llevando a cabo la segunda vuelta a proceso eleccionario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes. Además, González indicó que con el primer conteo de votos realizado luego el primer día de votaciones en esta segunda vuelta, con una diferencia de 70 votos, la lista 3, Avanza, representada por Andrés Douglas, estaría siendo la electa para conformar la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes 2013. Además, el presidente del Tricelo aregó. La segunda vuelta se inició ayer miércoles y continúa ahí jueves. Las urnas se abrieron a las 9 de la mañana y se cierran a las 22 horas. Ayer votaron 635 personas y hoy ha bajado considerablemente la cantidad de votantes. Calculamos alrededor de 300 personas, que eso nos daría un total de 950 aproximadamente. Cuéntanos un poco, con el primer conteo de votos que hicieron el día de ayer, las tendencias cómo se encuentran. El conteo de votos de ayer favoreció a la lista 3, con una diferencia de 72 votos. Eso corresponde al 56, 57% contra un 43%. Hubo 26 nulos aproximadamente y 10 blancos. Y la tendencia para la lista 3, que es la alianza PS-GRN. La lista 4 es la alianza PC-DC. Para finalizar, González indicó que este jueves, alrededor de las 24 horas, se conocerán los resultados de qué lista será la ganadora entre las dos en votación, que son la lista 3 avanza y la lista 4 muévete. Pero si existiera una diferencia mínima de votos entre las listas, los integrantes de Tricel viajarán a Porvenir y Puerto Natales para realizar el conteo de votos y definir quiénes conformarán las B1-2013 y el día sábado tener claro quiénes serán los ganadores.